La indignación ha causado en las redes sociales la difusión de un video que muestra a un perro crucificado en la reja de una vivienda. Maltrato animal que lamentablemente se vuelve a repetir en nuestra sociedad y que deja de manifiesto la irracionalidad de algunos sujetos. Se trata de un hecho absolutamente reprochable que se originó en Osorno y que lógicamente nos cuestiona como sociedad. Zulu es el nombre de este perro que fue rescatado por personal de carabineros ante la denuncia de los vecinos, quienes se percataron que en la reja de una vivienda se encontraba un pastor alemán clavado de sus patas. El animal se encontraba agónico producto del dolor y sus extremidades estaban totalmente ensangrentadas, gracias a la ayuda de efectivos policiales quienes le instalaron un bozal en su hocico para poder soltarlo. Francisco, dueño de Zulu, se encontraba en la universidad al momento del incidente. Sin embargo, indicó que todo fue un accidente, asegurando que su mascota estaba en buenas condiciones luego de la tortura que le provocó soportar el peso de su cuerpo por un largo rato, incidente que lamentablemente no es novedad. Recordemos el suceso que ocurrió en la misma ciudad, donde un sujeto publicó fotos de un cachorro amarrado de patas a través de su Facebook. Quienes pueden agredir de esa forma a un animal, van a agredir también a sus pares y el día de mañana será su mujer, sus hijos u otro. Maltrato animal que se puede denunciar gracias a las nuevas herramientas tecnológicas y a la difusión de redes sociales. Actitudes indignantes que demuestran que aún nos falta aprender mucho como sociedad.